Muy buenas noches Arrancamos la versión pornográfica De nosotros los troles Y ahora si está con nosotros Arturo Rueda Que como le decíamos ayer No vino porque se fue a comprar su Nintendo NES Que quiere todavía tener Super Mario Bros Porque es lo único que domina No me alcanzó porque ahora que el dólar está A veintitantos pesos Pues ya digamos que lo que había ahorrado Para comprarme mi Nintendo NES Pues Y después estuve reflexionando y dije ¿Para qué compro el nuevo? Si todavía tengo el viejo Nada más le soplo a los cassettes Y ya Entonces fui y recuperé mi viejo Nintendo Y dije pues ¿para qué? Dices que le vas a soplar así Es así No es así, yo le soplaba así Espero que no le vayan a soplar A otra cosa A que me soplaba Bueno, a ver, hoy dimos la exclusiva En juego de troles, en radio En los tropitroles, en la Tropical Caliente Platícanos Pues resulta ser que justamente Estábamos en los tropitroles Y recibimos un mensaje del más allá Diciéndonos que exactamente En la 2 Sur, aquí Aquí cerca, aquí en Huexotitla Donde tiene las oficinas Bueno, tenía porque yo creo que ya las van a cerrar Todavía la tiene Todavía la tiene Francisco Castillo Montemayor Que usted lo recordará Por aquellos éxitos En contra de Rafael Moreno Valle Criticándolo Porque cómo manejaba Flor del Bosque Y cómo le dio en la torre Supuestamente él lo dijo A toda esta zona Que era una Reserva territorial Una reserva territorial Bueno, resulta ser que lo encarcelaron Que ya está guardadito Y que según las autoridades Son 39 millones de pesos Que desvió de cuando fue secretario Del medio ambiente con Mario Marín Y bueno, pues ya está encerradito ¿Tema de peculado o...? Bueno, es lo que está diciendo la fiscalía Ya emitió un boletín formalmente Primero se habló precisamente De la detención de este personaje Porque su esposa había confirmado A sus vecinos de edificio Ahí en el 3.914 de Huexotitla En el primer piso Estaba en las oficinas del despacho De Castillo Montemayor Vieron muy mal a la esposa Le preguntaron y pues dice Estaba en el drama total ¿Cómo que la vieron muy mal? Pues sí, estaba llorando Explícate O sea, estaba así Y la vieron muy mal Bueno, a ver, Arturo Pues estaba descompuesta Llorando Ah, bueno, así sí Todos sus trabajadores La vieron feo Compañeros empleados O sea, le echaron mal de ojo Y la vieron mal Pero miraron No, ¿sabes qué? La vieron de arriba para abajo O sea Sí, explícate el mundo La mal vieron No, bueno Estaba muy nerviosa la señora Estaba llorando Con una, bueno Ah, la vieron mal De que ella se puso mal Mal anímicamente Y cuando le preguntaron Que qué había pasado Pues se habían llevado al marido Y pues agentes De la policía ministerial Llevaron a cabo Una orden de aprehensión Liberada ya por el juez La fiscalía Como les decía Ya lo confirmó En un boletín Y está tasando El peculado En 39 millones de pesos Precisamente por esta Malversación de fondos Cuando él Fue funcionario De De Mario Marin Torres Y es otro Marinista detenido Pero además No, no, espérate Dilo bien El mundo Otro asqueroso Marinista detenido Eso es lo que podemos decir Bueno Pero no es pleonasmo Doctor No, no, no Son cosas muy diferentes Una cosa es ser asqueroso Y otra cosa es ser marinista No es lo mismo Puede ser asqueroso Marinista Las dos cosas al mismo tiempo Que eso ya es como Lo peor que le puede ocurrir A alguien O sea, espérame Bueno, ahí es donde grabó El indio El indio Tizoc El indio Tizoc Bueno Este, resulta ser Que esto se da En este contexto Porque ya salieron Este grupo de Personajes Diciendo que es O sea Hay mucha Hay mucha queja Diciendo No, es un acto De autoritarismo Contra Ah, es que yo Si creo que se da chingues Yo si le creo A ver, a ver Orden, orden Muchachos A ver Recordemos que hace Un par de meses Moreno Valle Reinauguró El parque Flor del Bosque Hice una modernización Le metieron juegos Le metieron Este Remodelaron las cabañas Hicieron un nuevo Pues Parque Literalmente hablando Que ha tenido Bastante éxito Entre los poblanos Cuando Moreno Valle Inauguró el parque Dijo Que se había Recuperado Ese espacio público Que en los tiempos De Marín Se había convertido En un espacio Privado De En un coto De cacería Para Francisco Castillo Montemayor Para el entonces Gobernador Mario Marín Y una serie De invitados Dicen Que se comían Incluso A los animales Que estaban En la reserva natural Y que en las cabañas Hacían unas horchatotas Bien sabrosas Y que en las cabañas Hacían horchatas Invitaban a periodistas Invitaban a empresarios Invitaban a chamaquitas De dieciséis años Y las andaban ahí Persiguiendo Agarrándoles la cola Por el bosque Exactamente A ver A ver mi venadita Vamos a matar Al jabalí a puñaladas Mira ahí está Ese es el nuevo parque Flor del bosque Que estamos viendo En las imágenes Bueno Este cuate Francisco Castillo Montemayor Que tuvo Dos momentos En el sexenio De Mario Marín Primero fue Director de la comisión Estatal de aguas Y saneamiento De SEAS Así es Y después Fue el secretario Del medio ambiente Que pues estuvo Prácticamente En ese cargo La segunda mitad Del sexenio De Mario Marín Es correcto Bueno Después de estas declaraciones De Moreno Valle Al reabrir El parque Flor del bosque Después de una inversión Muy fuerte Que le metieron De cien Más de cien Millones de pesos Pues este señor Salió a diversos medios De comunicación A desmentir Y a atacar A la administración Moreno Valle A decir Que era falso Que Flor del bosque Durante La etapa De Mario Marín Se hubiera convertido En un coto privado De casa Que se comieran A los jabalíes Y a los venaditos Que anduvieran Llevando unas nalguitas Ahí a pasearse A las cabañas Y a echar A hacer unas horchatotas Y que al contrario Quien estaba violando La ley Y sobre todo La vocación De Flor del bosque Era el gobierno De Moreno Valle ¿Por qué? Porque Flor del bosque Tenía una vocación De reserva natural No de parque De diversiones Ni de parque De entretenimiento Para chamacos Con muro de escalar Con este El ciclopista En ciclopista Etcétera 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 ¿No? Inmediatamente Se desató la guerra Porque Pues se dio a conocer Precisamente Puntualmente Todas las irregularidades Que había cometido Este cuate En la gestión De Flor del bosque Y hoy Que se anunció La detención Zeus O que anunciamos En exclusiva La detención En juego de troles En la tropical caliente Pues todos pensamos Que nos imaginábamos Que por ese tema Era la detención De Castillo Montemayor Por las irregularidades De Flor del bosque Y hasta apenas Hace unos minutos Que la Fiscalía General Emite el comunicado Emite el comunicado Dice que no Que es un peculado Por 39 millones de pesos En la adquisición De maquinaria Para el tratamiento De basura Lo que pasa Es que políticamente Podría uno decir Ya que el gobernador Ya tiene Ya son sus días contados No porque se malinterprete Sino porque ya se va Pues dice un hora Así Dio como que El golpe en la mesa Y dijo Bueno pues Oiga señora ¿A quién nos vamos a escabechar Ya para que se vaya Usted contento Ahorita de Aguinaldo? Pues a este señor Castillo Montemayor Que le gustaban Las horchatas El agua de horchata Como que es de saber El agua de horchata No se sabe Muy sucio Arrocito Arrocito Este Pues resulta ser Que Este Por eso se especuló eso Pero si Si se voló 39 millones Que esas 275 39 millones 275 mil pesos Ahora Por último Si hay algo Sospechoso En todo esto Señores Y que Cabrón Digo Es lo único Que se me ocurre Por lo que hoy Pudieron haber Metido al tanque Este cabrón Cinco años después De que Te voy a decir algo También el hecho De decir que Por criticar al gobierno De Moreno Valle Los meten en la cárcel Lo voy a poner Entre dudas Y voy a decir Porque Muchos hemos criticado Al gobierno De Moreno Valle Y aquí seguimos Y todavía nos faltan 60 días 60 días ¿Está bien? Ay güey Mi Gober Te encargo De Moreno Valle ¿Está bien?